Esta ensalada es excelente. Miren estos dientes de ajo. Nadie está mirando. Solo una mordidita. ¿Saben qué? Comeré todo. Sabe tan bien. Oh, no. Mi aliento. Hola. Ah, dije hola. Hola. Amiga, tu aliento es intenso. Un segundo. Ten, come un poco de chicle. Créeme, por tu bien. Muchas gracias. Huele terrible aquí. Pero sé cómo refrescar un lugar. Uy, debió comer mucho ajo. Un momento. ¿Qué es esto? ¿Quién se atreve? Oye tú, ¿qué haces aquí? Me invitaron. Todos aman el ajo. Fuera de aquí. Todos lo aman, pero no el aliento a ajo. ¿Policía del aroma? No. No quiero ir a prisión. Oye, ajo. Bienvenido. Pero no es justo. Oye, no comas más ajo. Muy bien. Lista para grabar. Hola a todos. Haré el desafío de leche y pescado. Aquí voy. Primero el pescado. Wow. Nunca me trataron tan mal. Esperen. ¿Dónde estoy? Y la leche. Sí, lo logré. ¿Quién está ahí? ¿Qué haces? ¿Quién eres? Disculpa, vine primero. Oye, no empujes. ¡Lárgate! ¡Oh, no! ¡Mi estómago! Debo ir al baño. Pasaré un buen rato aquí. Qué bueno que sobra papel. Vamos, solo dos puntos más. ¡Uy! Perdí de nuevo. Ey, ¿cuándo llegaron esas? Se ven bien. Solo una. De mi sabor favorito. Oh, sí. Ven acá. ¿Es tan lindo aquí? ¿Qué diente debo atacar? Todos me encantan tanto. El primer bocado siempre es el mejor. El segundo está cerca. Te llenaré de azúcar, diente. Serás dulce para siempre. O mejor aún, dejaré mi huella más permanente. ¡Ah, genial! ¡Ah! Esa cosa mata. Este diente siempre será mío. ¡Hermoso! El siguiente. Debo ir al dentista. No más azúcar para mí. Médico, por favor, ayúdeme. Nada como comer junto a un amigo. ¿Pero esa amistad los haría renunciar al último trozo de pizza? Tómalo. Gracias. Bueno, salud. Solo tomaré este. Pimientos son asquerosos. ¿Todo bien allí? ¡Claro! Este lugar es genial, pero le falta un poco de calor. De eso hablaba. Adiós. Me arde la boca. Chris. ¿En serio estás bien? ¿Alguna bebida por aquí? Oye, ¿eso es leche? ¿Puedo tomarla? Mi boca está en llamas. Gracias. Ahí está la fuente de calor, siendo picante y molesta. Para esto no así. ¡Oye! ¿Qué? Apagaré ese fuego. Me acabo de peinar, amigo. Todo hecho. No soy nada sin mi picante. Y vuelve incluso peor ahora. Ella nunca aprende. ¡Otra vez! Muy bien, me rindo. Fue lo que pensé. ¡Eso fue ridículo! Para nosotras también. ¿Qué bebé? El picante no es para todos, ¿eh? Oye, ¿queda algo allí? Vamos. Tengo una. ¿No es hermosa? Y es todo mía. Es hora de darse un chapuzón. Pero espera. Ahora estoy lista. Sí, ahí vamos. ¡Wow! Esta leche se siente genial. ¡Zambullida de cabeza! ¡Ah! Esto es genial. ¿Está estimulante? ¡Ups! ¿Ahora qué hago? No quiero meter la mano. Mejor tomo otra galleta. Ya me siento mejor. ¡Wow! ¿Quién hizo los cupcakes? Parecen pequeños pedazos de cielo. Sí, está delicioso. ¿Otra? ¡Oh, sí! ¿Crees que te mereces esto, eh? Oh, este es mío. Si tú lo dices... ¡Qué tonta! Sin embargo, es en serio. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Pero lo tomé primero! ¡Tengo más hambre que tú! Me estoy mareando mucho. No pueden llevarse bien. ¡No! ¡Dámelo! ¡Sobre mi cadáver! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¿Has oído hablar de los pañuelos de papel? ¡Ah! El cupcake es todo tuyo. ¡Dulce, delicia, perdedora! ¡Ah! ¡Sí! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Galletas! ¡Ah, no! ¡Está vacío! ¡Seguro hay algo que pueda comer! ¡Muy bien, maíz! ¡Al microondas! Unos minutos servirán. ¡Wow! ¡Es divertido! ¡Viva! ¡Estoy girando! ¡Wii! Es muy cálido aquí. Me gusta mucho. ¡Oh! ¿Qué es eso? Tengo una especie de... grano. Bueno, como sea. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué me pasa? ¡Oye! No se ve tan mal. ¿A dónde fue el calor? ¡Ah! ¡Hay alguien afuera! ¡Oh! La escuela es tan aburrida. Y mi chicle ya no sirve. Lo pegaré aquí. Vaya, es un nuevo mundo aquí abajo. ¡Oye! ¡Hola! Soy tu nueva vecina. ¡Hola! ¡Bienvenida al escritorio! ¡Oh! ¿También hay alguien allí? Sí, hola. Hace años que vivo aquí. Hay tantos de nosotros aquí. ¡Qué gran lugar para vivir! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Es un placer! ¡Oh, no! ¡Hagan silencio! Hmm. Juraría que escuché algo aquí abajo. Estuvo cerca. Y ahora, ¡divertirse! ¡Vaya, es increíble! ¡Uh! Eso es intenso. No puedo dejar de mirar. ¿Qué va a pasar? ¡Wow! Es bueno estar fuera de esa bolsa. Oye, gracias por sacarme. ¡Oh, cielos! Tengo polvo en las manos. El polvo es genial, ¿verdad? ¡Wiii! Polvo para todos. ¡El mejor! Menos mal que siempre lo tengo a mano. No hay nadie. Es mi oportunidad. Ven aquí. Algo no anda bien. Tengo tanta hambre. Debo comer todo. ¿Qué sucede aquí? El brócoli salvará el día. ¡Lárgate, dieta! ¡Déjame en paz! Solo fue un sueño. ¡Oh! Solo fue un sueño. Estoy a salvo del brócoli. Hola. No escapará hasta nosotros. ¡Sí, hora de almorzar. ¡Oh! ¡Ese pastel se ve delicioso! Mejor uso una servilleta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le pondré queso al pan. No olvidemos la carne, claro. Aquí tienes, cariño. Un sándwich solo para ti. Muchas gracias. Se ve tan bien. Oh, me alegra que te guste, tesoro. Oye, ¿qué crees que haces? ¿Quién es ella? ¿Una de tus amigas? Ah, debió ser una sombra. Cortaré el pastel. ¡Qué gran almuerzo! Y está por mejorar. Listo. Una rebanada perfecta. Esta es para mí. Conserva el resto. No puedo creerlo. Muchas gracias. Esto será fantástico. ¡Oh, sí! Sabe tan bien. No puedo creer lo que veo. Deja de comer pastel. Oye, ¿no me oíste? ¡Oye! ¡Hey! ¡Oye! ¡Escúchame! ¡Oh, regresó! Deja de comer ese pastel. Lo siento. Dijo que no puedo seguir comiendo. ¿Qué? ¿Quién fue? ¿Quién te dice qué hacer? Oye, déjala en paz. ¡Oh, tú te lo buscaste! ¡Oh, no! Yo mejor me voy. ¡Ja! Espanto a la dieta. Estoy muy rellenita. Estoy muy rellenita. Podría alimentar a una familia con esto. Esta crema reduce la grasa. Probaré cualquier cosa. ¡Adiós, celulitis! Sabes que eso no funciona, pero esto hace milagros. ¡Wow! ¡Te bañaré en esta cosa! ¿Quieres estar en forma, no? Tiene que estar fría. Con eso bastará. Ya te ves más delgada. ¿Estás segura? Y ahora, lo divertido. ¿Qué crees que soy? ¿Las obras de anoche? ¡Oh, no! ¡No las piernas! ¿Y si tengo que ir al baño? Y ahora, a esperar. ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Debo calentar estos músculos. Y uno. Y dos. Las sentadillas son difíciles. Continuaré en el suelo. Esto es más mi estilo. Uno. Y dos. ¡Ay, mi tronco está en llamas! ¡Tres! Creo que no puedo más. Pasemos a lo complicado. Y... ¡Blancha! Quédate así. ¡Vamos! ¡Nueve segundos! ¡Parecieron noventa! Necesito un descanso. Apuesto a que bajé como cinco kilos. ¿Ah, sí? ¡Hora de la verdad! ¿Cincuenta y cuatro? ¡No está mal! ¡Ya lo veremos! Oigan, ¿qué sucede? ¿Sesenta y ocho? ¿Gané más de diez kilos? Dame más repeticiones, Zengma. ¡Es tan injusto! ¿Alguna vez soñaste con alguien que te gusta? O más bien, con algo. Miren ese queso derretido. Y esa deliciosa salsa de tomate. La primera rebanada siempre es la mejor. ¿Alguien tiene hambre? ¡Por fin le daré una gran mordida! ¡Ven con mamá! ¡Qué corteza tan delgada! Solo fue otro de mis sueños con comida italiana. ¡Mam! A eso llamo dormir bien. Me vendría bien un desayuno. ¿Pero por qué cocinar si puedo ordenar? Benditos los ojos que te ven. Eso sí que fue rápido. ¿Sí? Gracias, señor de las pizzas. Esto será increíble. Nada mejor que comer pizza en la cama. Literalmente un sueño hecho realidad. ¿Qué les parece si comenzamos con la fiesta? ¿Mamá? No se veía tan pequeña en el menú. ¿Me perdí de algo? Más bien parece una rebanada. Tengo demasiada hambre como para esperar otra. Tendré que conformarme con esta pizza bebé. Ven aquí, mi dulce Kevin. Siéntate. Siéntate. Nada como la comida de la abuela. Espero que tengas hambre. Hice esto solo para ti. ¡Se ve genial! Eres la mejor. El tenedor me retrasa. ¡Quiero devorarlo de una vez! ¡Qué nieto tan fuerte que tengo! Ojalá pudiera comer los huesos. Creo que llegué a mi límite. Espero que tengas espacio, querido. Eres demasiado buena, nana. ¡Siempre tengo lugar para papas! ¡Miren esta super hamburguesa! ¡Es el mejor día de mi vida! Come todo lo que quieras. Eres un niño en crecimiento. ¡Delicioso, abuela! Pero ya estoy satisfecho. ¿Hay más? ¿No quieres un postrecito? Eh, se ve muy bien. Sí que eres la mejor nana. Daré lo mejor de mí. ¡Pero qué delicia! Dulce es para mi dulce. ¡Ya casi! La azul fue la mejor. Aún me faltó una dona. ¿Debo irme o explotaré? ¿Kevin? ¡Espera! Pensé que la hora del almuerzo nunca llegaría. Esta hamburguesa está llamándome. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oye! ¡Mi hamburguesa! ¿Qué acaba de pasar? ¡Esos chicos sucios y tontos! No se preocupan por nadie más que por ellos mismos. Solo mira este desastre. ¿Qué tan limpio crees que está el piso? No veo mucha suciedad. Oye, todavía luce bien. Intentemos esto de nuevo, ¿de acuerdo? Veamos. ¿Está comiendo esa hamburguesa que cayó al piso? Bien, parece nueva. Finalmente. Nada se interpone entre una chica y su hamburguesa. ¿Qué? ¡Pero qué asco! Como sea. Oye, Tina. ¿Estás de ánimo para un poco de chocolate? Uno para cada una. El chocolate con leche es mi favorito. Sin embargo, falta algo. ¡Tarán! ¿Por qué comerlo solo cuando tienes ingredientes como estos? Solo me tomará un segundo. Esta también es mi favorita. Solo mira estas cosas. Es tan suave. ¿Y a quién no le encanta el chocolate extra? De eso estamos hablando. ¿Cacao en polvo? ¿Alguien quiere? No olvides las chispas y el jarabe de chocolate. Sara, eres bastante glotona. Es tan dulce como parece. Y muy pegajoso. Tal vez debería dejarla solos. Ya no hay escuela y es hora de relajarse finalmente. Solo un poco más de estos palos y mi proyecto de arte estará listo. Kevin, mira a este perro. Está haciendo malabares. ¡Oh, rayos! Tiraste tu polvo de cheetos sobre mí. ¡Qué desordenada, Lily! Es el único inconveniente de los cheetos. ¡Oh! Me siento sucia ahora. Oye, ¿me prestas uno de esos un segundo? ¿No ves que estoy trabajando? ¡Oh, oh! Cuidado, Lily. No querrás volcar nada. ¡Éxito! ¡Bien hecho, chica! Ahora puedes comer tus bocadillos favoritos sin sacrificar tus manos limpias. ¡Te atrapé, tonto! Ahora entra en mi boca. Oye, si una chica debe comer algo, tiene que hacerlo, ¿verdad? ¡Oh, chocolate! ¡Cómo te he extrañado! ¿Alguien puede resolver este problema? ¿Nadie? ¡Lily! ¿Por qué no lo tomas? Parece que ese bocadillo tendrá que esperar. Estúpidas matemáticas. Siempre obstaculizando la diversión. Poco sabe Lily, pero debió guardar sus chocolates. Sí, Kevin sí que lo tiene en cuenta. Ella no verá si toma un pedacito, ¿verdad? ¡Kevin! ¡Quita las manos del chocolate! Solo veía que estuviera bien. Mis manos escriben, ¿ves? ¡Estoy mirándote! Bueno, eso claramente no funcionó. Tal vez lo organice un poco para cubrir mis huellas. ¿Ves? Si lo cortas de esta forma, haces que parezca que no tomaste nada. Muy inteligente, ¿verdad? Sí, ella nunca sabrá que me quedé con una pieza. Ya viene. Tranquilo. Rayos, eso fue molesto. No tomaste chocolate, ¿verdad? ¿Qué? No, por supuesto que no. Bueno, será mejor que no mires demasiado cerca o descubrirás su pequeño secreto. Hora de un pequeño bocadillo por la tarde. Y no hay nada como una tostada con queso. Pondré a estos pequeñines en la tostadora y estarán listos de inmediato. Cielo, se está tardando demasiado. Oh, vamos, ya tiene que estar listo. Tal vez el pan se atoró en algún lugar. Oye, pan, ¿estás bien, amiguito? ¿Pero qué fue eso? ¿Qué pasó, Vicky? Quise saber por qué mi tostada no salía y de pronto escuché una explosión. ¡Qué susto! Me alegra que estés bien. Pero la tostadora ya no funciona y muero de hambre. ¿Sabes qué? Tal vez no requieras una nueva de inmediato. Pon tu rebanada de pan sobre un poco de papel aluminio. Agrégale todo el queso que quieras y complétalo con otra rebanada. Dobla el papel aluminio y envuelve todo el sándwich. Luego, apoya la plancha sobre el papel. Dale vuelta y haz lo mismo del otro lado. ¡No olvides dejarlo enfriar un segundo antes de tocarlo! ¡Todo listo! ¡Mira! Un sándwich de queso perfectamente asado. Mejor córtalo antes de que se enfríe. Ahora veamos ese queso caliente en acción. ¡Oh, sí! ¡A eso me refería! ¡Vicky, la comida está lista! ¡Tú primero! ¡Tú sí que sabes cómo salvarme, Sofía! Las papas fritas y la televisión van de la mano, ¿no crees? ¡Qué aburrido! ¡Cambiaré de canal! Oigan, ¿dónde está el control? ¿Cómo llegó ahí? Tendré que levantarme. ¡Amo los programas en blanco y negro! Vaya, no esperaba ese sonido. ¿Qué fue eso? ¡Sofía! ¡Aplastaste mis papas fritas con tu trasero! ¡Oh, cielos! Aún me quedaba media bolsa. Ahora son solo migajas. Lo siento, Vicky. No imaginé que habría papas fritas en el sillón. Cielo, sí que está molesta. Ojalá hubiera una forma de revivir las papas para Vicky. Agrega cebolla roja y cilantro picados. Seguidos de tomate y queso. Ahora rompe un par de huevos en el paquete. Dóblalo y quítalo hasta que los ingredientes se mezclen. Después, llévalo a una pequeña olla con agua hirviendo. Espera unos 10 minutos y toma la bolsa. ¡Cuidado, no te quemes! Cuando se enfríe un poco, pon el contenido en una tabla. Pícalos en cuadritos como estos y usa mondadientes para tomarlos con facilidad. ¡Uh, ketchup! ¡Gran idea! Pronto querrás que tu bolsa de papas sea aplastada. ¡Vicky! ¡Mira lo que te preparé! Te daré algo tan bueno que te quitará esa expresión de la cara. ¡Vamos, pruébalo! Se ve interesante. ¡Guau! ¡Es una de las mejores comidas que haya probado! ¿Alguien pidió magdalenas? Será mejor que pruebe una. Más vale que no tenga veneno. ¿Puedo meterla toda en mi boca? ¡Mmm! ¡Vicky! Solo recuerda respirar. No te metas con Vicky cuando come magdalenas. ¡Qué buenas! Y están al punto de lo dulce. ¿Qué es tan gracioso? ¿Me embarré un poco en la cara? ¡Ah! ¡Hola, glaseado! ¡Gracias por eso! ¿Por qué tiene que ensuciar tanto? Tengo una solución. En un simple paso, puedes comer un sándwich de magdalena. Ahora el glaseado está seguro. Y aún sabe celestial. ¡Eso es muy brillante, Bella! Un pequeño giro. ¡Y ¡puf! ¡Hora de los sándwiches! ¡Ah, sí! ¡Eso es de lo bueno! ¡Salud, chica! Bueno, esta noche de chicas va excelente. ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Alex quiere dejarlo todo? ¿Qué he hecho? ¡Soy la mejor novia del mundo! Me envió un mensaje de texto, ¿ves? ¡No puedo creer que esto acabara! ¡No me merezco esto! ¡Qué bueno que tengo helado! ¡Las cucharas! ¡Todo está bien! Solo tienes que rellenar tu boca, ¿sí? Dale un mordisco. ¡Está bien! ¿Cuánto tiempo lleva esto congelado, Bella? ¡Nada me sale bien en la vida! ¡Yo lo arreglo! ¡Derrítete helado! ¡Vamos! Creo que sé que funcionará. ¿Un poco de agua? ¡Au! ¡Está caliente! Y es justo lo que deseamos. Solo sumerge tu helado en agua caliente. ¡Eso bastará! Vicky tendrá algo de alivio en poco tiempo. ¡Sí! ¡Es una cremosidad celestial! ¡Aquí tienes, Vic! ¡Come todo lo que quieras, ¿sí? ¡Esto es bueno! Toma, tú también come un poco. Este helado te hará sentir mejor enseguida. ¡Eso es un condenado cuchillo! ¡No quiero ver! ¡Espero que tengas hambre, Sofía! ¡Me vendría bien una distracción! ¡No! ¡Todavía hay sangre en todos lados! Esta pieza se ve muy bien. ¡Mira toda esa salsa! ¿Cómo se supone que coma esto? ¡Así es como... ¿Qué? ¡Asco! ¿Acaso somos animales? ¡Ni loca! ¡Mi broche! ¡Esto podría funcionar! ¡Ven a mis carras, pequeñalita! ¡Rico! ¡Tan buena! ¡Ah! ¿Qué? ¿Acaso mi ropa sucia y boca salsa tástica te asustan? ¡Guau! ¡Es el pollo monstruo! ¡Qué gatito tan asustadizo! ¡Mmm! ¿De qué me perdí? ¿Algo mejor que comida para llevar en la cama? ¿Sí? ¡Se ve tan bien! Pero mejor con algo de entretenimiento. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ponte! ¡Sí! ¡Ah! Solo necesito un poco de ayuda. Ahora quédate ahí, ¿quieres? ¿En serio? ¿Por qué pasa esto? Usaré mis otras extremidades. ¡Vamos, pies! ¡Ayúdenme aquí! ¡No te caigas! ¡Ay, amigo! Solo quiero comer y ver. Cinta adhesiva. ¡No me falles ahora! ¡Mira esta belleza! ¡No! ¡Cayó justo en la grasa de la pizza! ¡La solución estuvo aquí todo el tiempo! Si doblo la mitad de la caja hacia arriba, puedo poner mi tableta contra ella. ¿Ves? Y con un pequeño ajuste, cenaremos con una película, gente. Y dos manos libres significan más pizza. ¡Oh, sí! ¡Las cosas están enloqueciendo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.